En esta clase conoceremos el primero de los rudimentos. Los rudimentos son herramientas que nos facilitan bastante la vida. A través de ellas podemos tener un lenguaje bastante fluido, podemos tener bastantes ideas, las cuales podemos combinar en todas las partes de la batería. Ahora bien, te voy a explicar en qué consiste el golpe sencillo. Este golpe consiste en dar una derecha y una izquierda sobre la superficie en la que vayamos a practicar. Esta puede ser en el pad o puede ser en tu redoblante. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Existen muchas formas de cómo poder hacer estos ejercicios. Te voy a dejar tres formas en las cuales puedes trabajarlo. En una velocidad lenta, una intermedia y una velocidad rápida. En la cual te familiarizarás con este rudimento y llevarás tu creatividad al siguiente nivel. Veamos el ejemplo. Te voy a dejar tres formas en las que vayamos a practicar. Ahora vamos a acelerarlo un poquito más. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. muy bien ya viste qué fácil es ahora vamos a acelerarlo un poquito más muy bien ahora vamos a acelerarlo otro poquito más ah 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 ya ves como su nombre lo dice son totalmente sencillos pero estoy seguro que te van a servir bastante a lo largo de todo este camino en el que ejecute es la batería ahora te invito a que practiques estos ejercicios cuantas veces sea necesario si sólo tienes entre 5 10 o 15 o 20 o 25 minutos al día será suficiente para que lo practiques pero te pido que te concentres y que le des desde una velocidad lenta para que cada golpe sea firme y seguro en nuestra próxima clase veremos una aplicación de lo que hemos aprendido hasta ahora así que te te espero y nos vemos pronto gracias por mirar 44 drums donde encontrarás alguno de los mejores instructores latinos suscríbete al canal y activa las notificaciones te saluda a gust happy drumming happy drumming